Hola coleccionistas, bienvenidos a JXR Ultra Store. En el video del día de hoy vengo a enseñarles el álbum de Qatar 2022 completamente lleno. Sí, escuchaste bien, completamente lleno. Tardé menos de una semana en poder llenarlo y no fue tampoco muy fácil. Además de enseñarles el álbum completo, les voy a enseñar las diferencias que tiene con el álbum Tapadura, así que comencemos. Y aquí les enseño el álbum de Qatar 2022 para Colombia. Sí, esta es la edición exclusiva para nuestro país. Tal vez si tú nos estás viendo en otro lugar, seguramente el álbum puede diferir en algunos aspectos. Así igual también podrás compararlo. En la portada principal encontraremos las 32 elecciones que participarán en esta Copa del Mundo. Abriendo el álbum ya encontraremos la primera página para poder comenzar a pegar nuestras láminas. La primera lámina que les enseño es la de Panini. Aquí encontraremos los diferentes campeones de la Copa del Mundo. También se nos explica cada uno de los símbolos que incluye este álbum. La posición de los jugadores, el año de nacimiento y toda esta información. Para esta oportunidad Panini también lanzó una promoción en donde nosotros podremos crear nuestra propia lámina y pegarla en esta zona. Una cosa un tanto extraña. Aquí encontraremos toda la fase de grupos de los equipos y veremos las primeras láminas dobles. En esta oportunidad no encontraremos muchas de estas láminas, solamente encontraremos esta página. En la siguiente encontraremos todos los estadios con la capacidad que incluye cada uno de estos y también la lámina del balón. Luego encontraremos todos los partidos que se irán desarrollando en la fase de grupos con sus respectivos horarios y los estadios. También de octavos de final, cuartos de final, semifinal, tercer y cuarto puesto y la gran final. Ahora veremos un poco de publicidad para poder llenar el álbum virtual, que realmente en lo personal no me gusta ni siquiera descargar esta aplicación. Para las personas quienes tuvieron la posibilidad de ver nuestro vídeo destapando la lámina se habrán dado cuenta que nos salió esta lámina que es de color plateado. Esta es una lámina silver y esta sirve para poderla pegar en esa página. Por cada caja de láminas de Panini solamente saldrá una de estas láminas, así que seguramente van a ser las más costosas para poderlas adquirir. Entrando a ver las elecciones, la primera que encontraremos es la anfitriona que es Catar. En la parte inferior encontraremos la fase de grupos y los equipos con los cuales se va a estar desarrollando los partidos para esta selección. También veremos el lugar donde podremos ir colocando los diferentes marcadores de los partidos. Para esta oportunidad, la lámina donde van los jugadores no es una lámina que nosotros peguemos, sino que ya viene adherida en el álbum. Una lámina menos, dirán ustedes. Pero después nos daremos cuenta que van a intercambiar esas láminas con otras. La enumeración también para este mundial cambió completamente. Anteriormente venía la lámina 00 hasta la 630. En esta oportunidad cambió. Como nos podemos dar cuenta, en este apartado dice Cameroon 1. Todas las láminas número 1 son los escudos. Y para los jugadores veremos en este caso México 6. Todos los jugadores vendrán del 2 al 19. Un cambio también para esta edición. La siguiente selección que veremos es la primera selección suramericana que es Ecuador. ¡No puede ser! ¡No! Me encanta el logotipo, el escudo que tiene Ecuador. Una de las cosas que olvidé mencionarles en la parte anterior es que en la parte inferior incluye las siglas para identificar a la selección. En este caso, Ecuador. El siguiente equipo que veremos es a Senegal. Y aquí no me voy a enrollar mucho porque no conozco a muchos jugadores. El más importante en esta oportunidad, Sadio Mane. El siguiente veremos a Países Bajos, que tiene un equipo muy bueno, conformado con grandes estrellas como Matisse de Light, Frenkie de Jong, Virgin Van Dijk, Memphis Depay. Jugadores muy buenos y que estoy seguro que van a ser una excelente Copa del Mundo. Inglaterra. Una de las selecciones que realmente pienso que pueden llegar lejos o si no, es que a ganar la Copa del Mundo. Cuenta con jugadores brutales en los cuales se desempeñan Alexander Arnold, el gran Harry Gott Maguire, Kyle Walker, Jack Grizzly, Mason Mount, Calvin Phillips, Phil Foden, Harry Kane y Raheem Sterling. La selección de Inglaterra se encuentra en el grupo B. La siguiente selección que veremos es a Irán, que tampoco me enrollo mucho en esta. Estados Unidos, la figura más relevante para mí en esta selección, Serginio Deves, que ya juega en el Milan. Gales, que la figura de esta selección es nada más ni nada menos que Gareth Bale. La selección que para mí será campeona del mundo, Argentina. Cuenta con unos jugadores como Di María, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi. Jugadores, en serio, de gran talla mundial. Me haría ilusión que este mundial lo pudiese ganar a Argentina para que Lionel Messi se pudiese consagrar como el mejor jugador de la historia. ¿Tú opinas igual que yo? Déjamelo ahí abajo en la parte de los comentarios y dime quién para ti será el campeón de la Copa del Mundo. Quiero cerrar este año 2022 con 50 mil suscriptores. Esa meta está muy cerca, ya vamos por los 46 mil. Así que si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas ahí abajo en el botón rojo. Es completamente gratis y podrás estar al tanto de todo el contenido que estamos realizando en este maravilloso canal. La siguiente selección que veremos es a Arabia Saudita, que aquí tampoco me enrollo mucho porque no conozco a ningún jugador relevante de esta selección. La selección mexicana para esta oportunidad cambió el logotipo y cuenta también con jugadores que ya son muy, muy experimentados para los mundiales, como por ejemplo Luisito Comunica. Hola amigos, súguemelo. Sean bienvenidos a una aventura de mi amigo. Grande Luisito Comunica desempeñándose bajo los tres palos de la selección mexicana. Jugadores como Andrés Guardado, también grandes figuras que se han desempeñado en diferentes copas del mundo. Una nueva generación para la selección mexicana. Polonia, la cual sí, hay algunos jugadores que reconozco, pero la figura más importante es Robert Lewandowski, actual delantero del fútbol club Barcelona. La actual campeona con ustedes, Francia. En lo personal pienso que Francia puede también ser campeona del mundo y ser la primera selección que yo logré ver como bicampeona del mundo. Cuenta con unos jugadorazos que seguramente la van a romper también en esta edición de la Copa del Mundo. Australia con su famosísimo arquero bailador. Una de las cosas que también me di cuenta en el video destapando las láminas es que dije que la selección australiana parecían todos árbitros y había gente que se lo tomó muy en cero. Pensaron que estábamos hablando de árbitros. Por favor recuerden que le estamos poniendo un poquito de gracia a estos vídeos para que sean un poco más amenos. Dinamarca que incluye a el mejor jugador de este milenio 2000. ¿No sabes quién es? Es el gran Martin Godt Nazario Bredway. No ya, fuera de joda un poco. El mejor jugador de la selección danesa sin duda alguna es Christian Eriksen que por fortuna se encuentra muy bien jugando actualmente en el Manchester United haciendo un excelente papel en este equipo. La siguiente selección que veremos es Atunes. Una selección en la cual tampoco tengo gran cosa para aportar así que pasemos a la siguiente página. Si te está gustando este vídeo no olvides apoyarme con ese maravilloso me gusta para poder llegar a muchísimas más personas y que puedan conocer nuestro contenido. Como ya es costumbre en estos álbumes la mitad es para poner algo de publicidad. La selección española que no estoy completamente seguro que pueda llegar a quedar campeona del mundo. Tiene muy buenos jugadores pero es una nueva generación. Apenas están empezando a desempeñar en las copas del mundo. ¿Llegarán lejos? Tal vez lleguen hasta cuartos de final pero no les puedo llegar a asegurar de que pueda quedar campeona. Tal vez le den la sorpresa al mundo y quede en campeona con jugadores como Jordi Alba, Eric García, Ansu Fati, Pedri, Pablo Sarabia, Álvaro Morata. Bueno, Álvaro Morata tiene un mejor representante que él pero dejemos a Álvaro Morata de lado. La selección de Costa Rica que posee unos jugadores como Keylor Navas, actual subarquero del PSG y también un jugador que milita en nuestra liga colombiana, Juan Pablo Vargas, el cual juega en Millonarios. ¿De dónde es? ¿De dónde es o qué? La selección alemana, la cual es una selección que es un tanto mixta, con experiencia y con jugadores nuevos que van a militar por primera vez en la copa del mundo. No sé si vayan a desempeñar un muy buen papel porque la verdad les costó bastante llegar a esta copa del mundo y espero que no hagan un buen papel porque es la bestia negra de la selección argentina así que que sé que en la fase de grupos para mí estaría brutal. La siguiente selección, la selección de Japón, que yo estoy completamente seguro que si aquí colocásemos a Goku, Oliver y a todos los personajes de anime más importantes, esta selección quedaría campeona de todas las copas del mundo. Bélgica que posee una selección que yo insisto que le falta solamente un título para consagrarse. Espero que no sea el mundial, pero en serio es una selección muy buena, el arquero Thibaut Courtois, jugadores como Kevin De Bruyne, Lukaku, la caca. Son grandes figuras que pueden hacer una excelente copa del mundo. Por segunda ocasión vuelve Canadá, la última participación que tuvo esa selección en una copa del mundo fue en México 86 y para este año 2022 vuelve a presentarse en la copa del mundo Qatar 2022. La selección de Marruecos que tampoco tiene grandes jugadores, así que no voy a detallarme mucho en esta. Croacia, la actual subcampeona del mundo. También cuenta con una renovación generacional, pero encontraremos jugadores como Iván Pérezic y Luka Modric, los cuales participaron en la anterior copa del mundo jugando contra Francia y también quedando subcampeones. Brasil siempre es una selección favorita a ganar la copa del mundo, pues cuenta con figuras muy, muy grandes siempre en todas las ediciones de las copas del mundo. Y en esta oportunidad no es para menos. Jugadores de la talla como Marquinhos, Diago Silva, Felipe Coutinho, lo descartaría para la copa del mundo, ha perdido muchísimo nivel, pero bueno ahí está. Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Anthony, que es un jugador muy bueno, no de por nada quedó primera en la clasificación a las eliminatorias de Sudamérica. Servi y Montenegro, una selección que tampoco conozco a un muy buen jugador, así que no voy a detallar mucho en esta. Suiza, que me pasa lo mismo que en la anterior, una selección que no conozco a ningún jugador determinante. Lo mismo también me pasa con Camerún, creo que el grupo en el que le tocó Brasil no hay gran rival para esta. Portugal. Muchas personas también les pasa lo que me pasa a mí con Messi para que quede campeón a Portugal y Cristiano Ronaldo se convierta en el mejor jugador de todos los tiempos, también consagrándose con una copa del mundo. Muchas gracias afición, esto es para vosotros. Veremos jugadores como Bernardo Silva, Bruno Fernández, Renato Sánchez, que van a también hacer una excelente edición de la Copa del Mundo. La selección de Ghana, que tampoco conozco a nadie, así que pasamos de ella. Encontraremos la última selección suramericana, Uruguay. Uruguay tiene una selección también, yo diría que es muy longeva, tiene muchos jugadores que ya también están a punto de retirarse y que seguramente serán su última Copa del Mundo, como Diego Godín. Pero también encontraremos figuras que están empezando a destacarse en como Darwin Núñez, actual delantero del Liverpool, que no ha sido el mejor inicio de su temporada, pero seguramente la va a romper. República de Corea, que parece un equipo de K-Pop, no voy a detallarme mucho en este. Y en la parte final encontraremos el Museo de la FIFA. Esta es la nueva propuesta de este año para este álbum. Encontraremos las láminas de las selecciones que han quedado campeonas de las diferentes Copas del Mundo. Por suerte, no son necesarios pegarlas todas. Algunas ya vienen pegadas. Las que tienen el borde dorado son las que nosotros tuvimos que pegar. Y las demás ya vienen pegadas en este álbum. Encontraremos información en qué mundial quedaron campeonas y el equipo con el que tuvieron que desempeñar ese juego para quedar estos campeones. Y estas son las láminas más complicadas de conseguir del álbum para pegarlas, porque son exclusivas de Coca-Cola y más adelante las irán sacando. Tendremos que envenenarnos lentamente con Coca-Cola para poder obtener estas ocho láminas, que seguramente más adelante en el mercado las terminen sacando copia, así que quién sabe si las vayamos a pegar. Y en la última parte encontraremos los récords de la Copa del Mundo, que si tienen el álbum les recomiendo le echen una ojeada a este apartado porque incluye información muy importante de las diferentes copas. Ahora, para este año también salió un álbum tapadura, el cual también es edición exclusiva para Colombia. El álbum tapadura no tendrá ninguna diferencia más que la primera página. La primera página al abrirlo veremos FIFA Copa del Mundo, a diferencia del álbum estándar donde ya veremos láminas para poderlas ir pegando. De resto es el mismo álbum, posee las mismas hojas, los mismos equipos, las mismas láminas, no encontraremos ninguna diferencia, ni mejor calidad, ni nada en lo absoluto. Solamente es un tema de estética, así que si tú quieres adquirir el álbum tapadura, solamente vas a adquirir la pasta dura. De resto será el mismo álbum que la versión normal. ¿Por qué nosotros llenamos el álbum tapa blanda? Porque es el álbum histórico y representa muchísimo más, en mi parecer, a las copas del mundo. Entre la edición tapadura y tapa blanda, ¿cuál tú prefieres? Quiero que me lo dejen ahí abajo en la parte de los comentarios. Para poder llenar este álbum y nos salga lo más económico, tenemos las siguientes opciones. Comprar la caja es la mejor opción para poder sacar la mayor cantidad de láminas. Las láminas que no salgan repetidas en esta caja podremos o intercambiarlas con amigos o realizar la venta de estas. Y las láminas que nos hagan falta, la mejor opción es irlas a comprar por separado. Tú dirás, eso podría llegar a salir un poco más costoso, pues de esa forma nos van a cobrar el plus de tener la lámina por separado. Y en algunas ocasiones sí, puedes llegar a tener razón, pero es que comprar una segunda caja aquí en Colombia sale por $720,000 pesos, que al cambio del día de hoy están aproximadamente en unos $200 dólares. Es bastante dinero. Si tú adquieres las láminas por separado con alguna tienda de confianza te van a salir muchísimo más económicas, que esa fue la forma que nosotros optamos para poder llenar completamente el álbum. El costo del álbum Tapa Blanda nos salió por $600,000 pesos, redondeando un poco todo eso. Ya si adquirimos el álbum Tapa Dura, pues nos va a salir un poco más costoso. Tendríamos que sumarle $40,000 pesos de más. Muchísimas gracias a todas y cada una de las maravillosas personas que llegaron hasta este punto del video. No siendo más, yo me despido por este maravilloso video del día de hoy. Hasta luego coleccionistas, gracias.